No despertemos a tu semejanza Mejor es estar un día contigo Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes Que todos los domingos nos escuchan a través del 93.6 FM Melodía Estéreo Decíamos en esta hermosa mañana también a nuestros hermanos Que nos están sintonizando que la paz y la gracia del Señor Jesucristo Sea en sus corazones Estamos a 3 de enero del 2016 Nuestro primer programa de este nuevo año Recuerde la Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo Presentamos el programa Hablando con la Verdad Programa que deseamos que cada uno de ustedes haya una edificación Y nos sentimos muy contentos de comenzar este año nuevamente Hablando con la verdad porque ese es nuestro deseo Ese es nuestro anhelo Que la verdad del Señor Jesucristo Sea resaltada sobre la mentira Así que comenzamos este nuevo año con un tema En el cual queremos nosotros compartir Queremos que también usted se haga partícipe De esta plática que tendremos en esta hermosa mañana El tema que vamos a desarrollar en esta mañana Es acerca de un dogma Un concepto que usted seguramente lo ha escuchado Acerca de la Trinidad Pero no voy a desarrollar solo este tema Esta plática Tengo dos de nuestros panelistas Dos de nuestros hermanos de la Iglesia Con quienes vamos a platicar acerca de este concepto Acerca de este dogma Que es la Trinidad Me complazco presentar a nuestros hermanos Mi hermano José Feliz año nuevo hermano José Muy buenos días Feliz año nuevo hermano Estamos aquí de nuevo Gracias a nuestro Dios Trayendo un poquitico de luz Aquellos que han intentado desde hace muchísimo tiempo Querer indagar sobre las cosas de Dios Es hermoso el tema que vamos a traer Esperemos que sea de edificación para todos Dios le pague hermano Mi hermano Tulio Ortiz También tenemos el gusto de que nos acompañe Feliz año nuevo hermano Tulio Muy buenos días Feliz año nuevo hermano Emerson Muy buenos días a todos los que nos escuchan Y Dios le pague hermano Emerson Por haberme invitado a este programa Hablando con la verdad Dios le pague a ustedes hermanos Por acompañarnos en esta hermosa mañana Y recuerde amigo y amiga Te doy los números de contacto Puedes contactar con nosotros Al 618-783574 618-783574 Si navegas por las redes sociales Nos puedes buscar en Facebook Como Iglesia La Luz del Mundo En Lanzarote En breve estamos con ustedes Recuerde vamos a empezar este tema Vamos a hacer una pequeña pausa Escuchando una hermosa alabanza Cuando en el silencio Solo en esas calles Todo un ojo al viento Era yo arrastrado por el vendaval Cuando en el silencio Venceré en todas mis luchas Oh Señor si tú me ayudas Venceré en todas mis luchas Si tú vas en mi camino Voy seguro en esta vida Estamos de vuelta aquí en su programa Hablando con la verdad De la Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la verdad La Luz del Mundo A desarrollar este tema Muy importante Que esperamos que en este Nuevo año que comienza Hablemos con la verdad Acerca de este concepto De lo que es la Trinidad La Santísima Trinidad En la teología católica Doctrina que afirma La existencia de Dios Como tres personas Padre, Hijo Y Espíritu Santo Unidas en una misma sustancia O ser único Es el dogma Según el cual existen en Dios Tres personas distintas Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y estas tres personas Forman un Dios único Verdadero y eterno Cuya sustancia es indivisible Y cada una de cuyas personas Es igual en poder y gloria Estallana en el credo De Atanasio Es decir La Trinidad Porque aún algunas iglesias Evangélicas Creen en la Trinidad La Trinidad es un dogma católico Que tuvo sus orígenes Allá por el año 300 Donde Atanasio empezó Hablando de la Trinidad Como en una contradicción Él mismo decía No son dioses los tres Pero los tres son dioses El catolicismo quería fusionar El cristianismo con el paganismo Ya que el monoteísmo Porque los judíos El Señor Jesucristo La iglesia primitiva No predicaron a tres dioses Tenían un Dios verdadero El monoteísmo que predicaba Cristo Que predicaban los apóstoles No cuadraba con el politeísmo De los católicos Así que Aquel dogma En el cual dicen Que existe en Dios Tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo Y estas tres personas Forman un Dios único Verdadero y eterno Cuya sustancia es indivisible Y cada una de cuyas personas Es igual En poder y gloria Vamos a analizar Este dogma Este pensamiento humano Ya que Esto se vino pensando No en el tiempo de Cristo No lo predicó Cristo No lo predicaron los apóstoles Sino que Por el año 300 Se empezó a hablar De una trinidad cristiana No porque sea Algo nuevo Sino en los tiempos antiguos En los reinos de Babilonia De Egipto Aún en el imperio romano En Grecia Todos tenían una trinidad Y el catolicismo Fusionó El paganismo Con el cristianismo Supuestamente Y empezaron a hablar De un Dios trino ¿Cuál es la refutación Acerca de este Concepto humano De este concepto Filosófico Porque fueron filósofos Los que empezaron a hablar Verdad De una trinidad Este concepto Filosófico Que enseña Que Dios es Un Dios único Pero que en Dios Hay tres personas Distintas El dogma de la trinidad No tiene Vamos a verlo Con nuestros hermanos De que no tiene Ningún sustento bíblico No se encuentra Esta palabra En la Biblia Como tampoco Se encuentra El concepto De la misma Esta doctrina Fue plagiada Del paganismo Por el clero romano Como decíamos Anteriormente Un dogma Posbíblico Iniciado por el Teólogo tertuliano En el siglo II Y confirmado Por el emperador Teodosio el Grande En el siglo IV Para ser más precisos En el año 381 Después de Cristo Quien ordenó Que todos los que honraran Esta ley Acerca de la trinidad Llevarían el nombre De cristianos Católicos Vemos hermano José Vemos hermano José Que es Un concepto humano Verdad Un concepto Posbíblico Que no lo predicó Mucho menos los judíos Porque los judíos Creen en un solo Dios Así es hermano Mucho menos Cristo Mucho menos los apóstoles La iglesia primitiva No predicaron O Ni siquiera Aceptan Ese concepto De que Dios Es un Dios En tres personas Un Dios único Pero que tiene Tres personas distintas Que nos habla la Biblia Vamos a ver A usted amigo o amiga Que nos oye Acerca de lo que nos enseña Las sagradas escrituras En el primer punto Verdad Así es Que la Biblia no habla De tres dioses En ningún momento La Biblia nos habla De tres dioses Hermano Emerson A raíz de las sagradas escrituras Podemos ver La enseñanza Que como usted mismo decía Pues dejaron Los profetas Dejaron los apóstoles El mismo Jesucristo Vino y estableció Y cuando se hablaba Acerca de ello Pues se les explicaba Muy claramente Cuando le hacían Alguna pregunta La palabra de Dios Nos enseña Que hay un solo Dios Lo podemos constatar Lo podemos ver A raíz de las sagradas escrituras En Deuteronomio 6.4 Vamos a leerlo Para que Podamos sustentar Lo que estamos hablando Así es Y puedan nuestros oyentes Pues Indagar un poco más Acerca de esto Porque nosotros Pues traemos Un poco Algunos puntos Porque el tema En si es muy extenso Y no alcanzaríamos En el corto tiempo Que Que tenemos aquí En el programa Vamos a leer allá Deuteronomio 6.4 Y miraremos Lo que Lo que nos dice La palabra de Dios Dice Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová Uno es Este era Un mandamiento Un mandamiento Que daba nuestro Dios Que le daba Al pueblo de Israel Y dice Y amarás a Jehová Tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus fuerzas Este Era El gran mandamiento Que Dios le daba Al pueblo de Israel En ningún momento Dios Hablaba de otra cosa Solamente de él Y cuando hacía Algún juramento Un juramento Dijo él Por mí mismo Hice juramento Que ante mí Se doblará Toda rodilla Y confesará Que yo soy Dios O sea Vemos que solamente Hay un solo Dios El Dios Padre El Dios Creador Del cielo Y de la tierra Que fue el que formó Todas las cosas Que fue el que hizo Todas y cada una De las cosas O sea que Vemos en En aquella equivocación Como hablábamos Anteriormente En un programa Decíamos que cuando El catolicismo Empezó a A A ir Y a tomar Aquellas ciudades Y aquellos Y aquellos pueblos Y todas aquellas cosas Queriendoles infundir El catolicismo Vemos de que Como no pudo hacerlo Pues llegó Y fusionó Algunas de las ideas Que tenían ellos Para poder llegar Y gobernar De una manera Plena Aquellas cosas Y cogieron Aquellas costumbres Aquellas ideas Que tenían los pueblos Paganos Y lo adhirieron A lo que ellos A lo que ellos Traían Para poder gobernar De una manera Diferente O sea Entre comillas Entre justicia Porque vemos Que el catolicismo Se trepó A punta De espada A punta De asesinatos Y muchísimas cosas Que hizo Entonces vemos Que esta enseñanza No es una enseñanza Bíblica Hermano Emerson Es una idea Que tenían Los pueblos paganos Y lo cual La iglesia católica La iglesia católica Tomó Para sí Podemos seguirlo Viendo En Marcos 12.29 Nos habla De la misma manera Cuando Jesucristo Le preguntaban Sobre aquellas cosas Vamos a seguirlo Mirando Para aclarar Un poco Este tema Nos daremos Cuenta De que todo Hablando Con la verdad Es una gran mentira Que han intentado Meterle Una idea Al pueblo Aquellos que Que pues Han adoptado Aquella religión La religión católica Sí Y que es una gran mentira De lo que ellos hablan Nos dicen Marcos 12.29 Dice así Jesús le respondió El primer mandamiento De todos es Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Llamarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Es exactamente Las mismas palabras Que Dios Le dio Al pueblo De Israel Cuando le dio Estos grandes mandamientos Jesucristo Siendo el Hijo de Dios Exactamente Conocía Lo que de Dios Venía Porque él decía Yo no hablo Por mi propia cuenta Yo hablo Por lo que he visto De mi Padre Y lo que he oído De mi Padre Inclusive cuando venía Aquel hombre rico Y le decía Maestro bueno Que he de hacer Para heredar la vida eterna Y él le decía Los mandamientos Conoces Pero primero le dice Porque me llamas bueno Si solamente bueno Es nuestro Dios Vemos que Él siendo en forma de Dios No tomó Ni siquiera para sí Algo Que Dios ya le había dado Pero él le dice No Solamente Dios Es bueno O sea que a raíz De las sagradas escrituras Vemos Esta gran mentira Porque es una gran mentira Que el catolicismo Ha querido Inculcar A todo A todo el mundo Entonces Es hermoso Que a raíz de las escrituras Nosotros meditemos Y sopecemos En qué lugar Realmente estamos parados Porque si se nos está Hablando una mentira Esto no nos va a salvar Esto por el contrario Nos va a condenar Porque es lo que quiere Satanás Que toda alma se condene Pero la idea es Traer A la luz de las sagradas escrituras Una verdad Que No es traída Por nosotros Ni hablamos por nuestra propia cuenta Esto viene por revelación de Dios Aquellas almas Que han sido elegidas Por nuestro Dios hermano Vamos a ir ¿Verdad? Vamos a ir Porque hay diferentes conceptos Hay diferentes pensamientos ¿Verdad? No solamente este Hay muchos pensamientos Que el hombre tiene En cuanto a la creencia De la trinidad Y vamos a ir A la luz de las escrituras Viendo estos pensamientos Me acordaba de un texto También yo En Deuteronomio 4.39 Donde dice El Señor Aprende pues hoy Y reflexiona en tu corazón Que Jehová es Dios Arriba en el cielo Y abajo Y abajo En la tierra Y no hay otro ¿Verdad? Es decir que Hay un Debemos hacer una aclaración En esto Que hay un solo Dios El concepto de la trinidad Lo que enseña Si ellos dicen No si hay un único Dios Hay un solo Dios Verdadero ¿Verdad? Ellos no dicen Que hay tres Dioses Verdaderos Ellos dicen Que hay un Dios Verdadero Pero en tres Personas distintas Tres personas Distintas Un Dios Verdadero Bueno Tres personas Un Dios Verdadero Estamos viendo Que Cristo Nunca se incluyó Así es En esa En persona De Dios ¿Verdad? Cristo en ningún momento Dijo Yo también soy Dios Él como nos enseñó El hermano José Él siempre ¿Verdad? Manifestó ¿Verdad? Hay un punto hermano Tulio Que nos vamos a saltar El punto tres Vamos Podemos leerlo Después vemos el otro punto En que el mismo Cristo ¿Verdad? El mismo Así hermano Así como lo dice En las escrituras El mismo Jesucristo Habló Del único Dios Verdadero Lo vemos aquí En San Juan Diecisiete Tres Dice así Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Vemos como Dice las escrituras De que El único Nuestro El mismo Nuestro Señor Jesucristo Habla de un Dios Único y verdadero Y Y vemos como Como dicen Que Que nuestro Señor Jesucristo Estuvo Con nuestro Dios En la En la La creación Ayudándole A la creación Del mundo Pero vemos que Ellos están Equivocados Porque Nuestro Señor Jesucristo Estuvo En el plan De nuestro Dios Primeramente Él Estuvo en el En el plan De la creación De nuestro Dios Más 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 no Estuvo Ayudándole A nuestro Dios Nuestro Dios Todo Él lo hizo Él solo Únicamente Él Fue El Creador De todo El universo De todo Lo que Vemos En el mundo Todo Cuanto hay En el mundo Y vemos Él nos Hizo A nosotros Como dicen Las gracias Escrituras Él nos Hizo A nosotros Y no Nosotros A nosotros Mismos Fíjese Qué importante Lo que Menciona Antes de Ver ese Punto También Verdad Que es De la Creación Hay un Texto Verdad Que nos Va a Compartir Usted En ese Punto Donde El mismo Cristo Habla Del único Dios Verdadero Dice Esta es La vida Eterna San Juan 17 3 ¿Verdad? San Juan 17 3 Que te Conozcan A ti Fíjese El único Dios Verdadero Y Añade Y a Jesucristo A quien Has enviado O sea Quien es el Único Dios Verdadero Al que Venía a dar A conocer Cristo Pero Él no Se incluye ¿Verdad? En esa Persona Como Enseña La Trinidad Que era El mismo Dios Pero En hijo En forma De hijo No No Dice Que te Conozcan A ti El único Dios Verdadero O sea Que Cristo ¿Cuál Es el Dios De Cristo? ¿Verdad? Nuestro Dios Estaba dando Estaba dando el mismo El testimonio De que hay un solo Dios Único Y verdadero Correcto Eso es lo importante Que es el mismo Cristo Quien testifica ¿Verdad? Que hay un solo Dios Verdadero Y que en ese Dios No hay personas Apartes Como Como nos Vamos a ver Lo de lo que es De la creación ¿No? Que Jesucristo No estuvo No estuvo Con Dios En la creación ¿Por qué? Porque hay quien Dice Hay quien Dice Que Que Cristo Estuvo antes De la creación ¿Verdad? Y cuando Dios Dice Hagamos al hombre En nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza Dice Ahí estaba hablando Con Cristo Dios Ahí estaba hablando Con el Señor Jesús Que ellos dos Iban a ser Al hombre O que cuando Abrán se le Aparecen tres Ángeles Ahí está Hablando De la Trinidad No verdad La palabra Trinidad No existe En la Biblia Y mucho menos El concepto Verdad De la Trinidad Pero si hay algún Texto que nos Diga que Dios Hizo solo Las cosas Que no necesitó De nadie más Si hermano Vemos aquí En Isaías 44 24 Nos dice así Para la honra Y la gloria Del Señor Dice Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Jehová Que lo hago Todo Que extiendo Solo los cielos Solo Dice Solo los cielos Que extiendo La tierra Por mí mismo Vemos como Aquí en este texto Nos dice que Nuestro Dios Fue el creador De todo No necesitó ayuda De nuestro Señor Jesucristo Como decía yo antes Él estaba Nuestro Señor Jesucristo Estaba en los planes De nuestro Señor Jesucristo Para que Él viniera En los tiempos Postreros A la salvación De nuestras almas A Viniera Al mundo Como un salvador Para salvarnos Del pecado En que estábamos Y vemos Como Vuelvo y lo repito Hermanos Dice Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Yo Jehová Que lo hago Todo Vemos Que el mismo Texto Lo dice Yo Jehová Que lo hago Todo Vemos que Nuestro Señor Nuestro Dios No necesitó Ayuda Y que Nuestro Señor Jesucristo No estuvo Con Él En la creación Del mundo Muy bien Vamos a hacer Una pequeña Pausa En este Tema Tan interesante Porque hay muchas personas Que Cimientan su fe Verdad En este dogma Verdad En esta creencia Que vemos que no es una creencia bíblica Sino una creencia De conceptos filosóficos De conceptos paganos De conceptos de hombres Que no eran Ni siquiera Podemos decir Predicadores Eran filósofos Verdad Quienes Adoptaron Y quienes Redactaron Estos conceptos Filosóficos Que hoy La gente Los Los cree Los defiende Y Y a veces Verdad Con gran vehemencia Defienden La Trinidad Pero estamos viendo Que Ni existe La palabra Trinidad En la Biblia Ni mucho menos El concepto De la Trinidad Eran ideas Ideas De ellos mismos No eran de ahí Así es Si hubiese sido así Si hubiese sido así Jesucristo No hubiera Necesitado decir Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Sino para que Sino que te Que me conozcan a mi Jesucristo El que Dios ha enviado Por decir algo Correcto Y entonces vemos De que De que el muestra A un único Dios verdadero A nuestro Dios Y el lo venía a mostrar Lo venía a enseñar Porque el mundo A pesar de que dice Que habla de Dios Y que conoce de Dios Veíamos de que En ese tiempo Tampoco conocían de Dios No sabían de Dios A pesar de que tenían Toda la ley Y todas aquellas cosas Pero no Jesucristo venía a mostrar Al único Dios verdadero Y que le conociesen a él Que venía de parte del Padre Era el enviado ¿Verdad? Porque le iba a dar Una gloria grande Dios Le iba a permitir Que también Le adoraran ¿Verdad? Así es Hay muchas Después lo veremos Un poquito así Porque en algunas partes De la Biblia Menciona a Jesucristo Como Dios Ah si Pero hay una razón Bíblica ¿Verdad? Hay una razón No porque Jesucristo Sea Dios el Padre O Dios el Creador No hay una razón Bíblica por ello Sino porque lo exalta Dios De tal manera Que lo pone A la misma altura de él Así es Y le dice Adórenle ¿Verdad? Todos los ángeles de Dios Así es Vamos a hacer una pequeña pausa Yo creo que está interesante ¿Verdad? Nuestro tema Vamos a A hacer esta breve pausa Y en breve estamos Con todos ustedes Amigos, amigas Que nos oyen Recuerda Que les damos Un número de contacto Recuerda tu opinión Para nosotros También es muy valiosa Puedes Mandarnos un Un mensaje O llamarnos Al 618-783-574 O al número de cabina 928-96-1152 En breve estamos con ustedes El Señor Jesús Viene por su pueblo La iglesia del Dios vivo Columna y apoyo de la verdad La luz del mundo Aquí en la isla de Lanzarote Te invita A que nos visites A todas nuestras reuniones Que se celebran Todos los días del año Te invitamos A las 6 de la tarde Tenemos Todos los días del año Nuestra reunión Hoy domingo A las 10 de la mañana Te invitamos A nuestra escuela dominical Estamos ubicados Aquí en la calle Doctor Gómez Suya Número 78 Aquí en Arrecife Lanzarote Te damos un número De contacto El 618-783-574 Tu servidor Emerson Ayon Te atenderá con mucho gusto Si navegas por las redes sociales Puedes buscarnos en Facebook Como Iglesia La Luz del Mundo En Lanzarote Recuerda Te invitamos A que conozcas La verdad del Evangelio Revelada A un apóstol de Jesucristo En estos últimos tiempos A un apóstol de Jesucristo Al hacer un alto Y mirar atrás Todo aquel pasado En la oscuridad Solo en esas calles Todo un hoja al viento Era ya arrastrado Por el vendaval Cuando en el silencio Vuelvo a recordar Bueno ya estamos aquí nuevamente En su programa Hablando con la verdad Desarrollando en esta mañana Un tema muy importante Para todos aquellos Que se interesan Por las cosas De nuestro Dios Estamos hablando Acerca De un dogma De una creencia Que Ha enseñado La iglesia católica Pero que a la luz De las sagradas escrituras Vemos que no es así Estamos hablando Acerca De la Trinidad En el primer punto Vimos que la Biblia Las sagradas escrituras No nos hablan De tres dioses en uno O un Dios Con tres personas En tres personas distintas No, no La Biblia nos habla De un único Dios Oye Jehová Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y el mismo Cristo Lo dijo Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Tampoco estuvo Jesucristo Vimos ese punto Como lo cree El dogma De la Trinidad Tampoco estuvo Jesucristo En la creación Si estuvo Si fue lo primero Que en su plan Dios creó ¿Verdad? Porque una cosa Es la creación Y otra cosa Es el plan De Dios ¿Verdad? Para crear las cosas Cristo fue lo primero En la creación De Dios En su plan Pero cuando Dios hizo los cielos Y la tierra El hermano Tulio Nos dio ese texto ¿Verdad? Yo Jehová Que lo hago todo Que extiendo Solo los cielos Que extiendo La tierra Por mí mismo Jesucristo mismo Habló Del único Dios Verdadero Bueno Veamos Que predicaba Hermano Tulio La iglesia primitiva Los santos Apóstoles De Dios Hombres que en verdad Eran inspirados Por Dios No como los filósofos Que tomó La iglesia católica Para ponerlos Como sacerdotes Para ponerlos Como sus obispos Hablando de aquellos Hombres de Atanasio Que eran hombres Filósofos ¿Verdad? No eran No eran personas Dirigidas Vamos a llamarlo De esta forma Dirigidas Por Dios Pero en la iglesia Primitiva Antes que surgieran Todos estos conceptos Filosóficos Para apropiarse La iglesia católica En la iglesia Primitiva Habían hombres De Dios Como hoy en día Hay un hombre De Dios Un apóstol De Dios En aquel tiempo También habían Apóstoles Que eran dirigidos Por Dios ¿Qué predicaban Aquellos hombres? Vemos hermanos Que Los apóstoles Aquellos hombres Que Que ayudaban A nuestro Señor Jesucristo A predicar El evangelio Ellos también predicaban A un Dios Único Y un Señor No un Dios En tres personas Porque si ellos Hubieran Entendido De que Nuestro Dios Hubieran predicado Este evangelio De que Nuestro Dios Era En tres personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Pero vemos Como ellos Ellos mismos Predican De que Hay un solo Dios Único Y verdadero Creador del cielo Y de la tierra Y que Nuestro Señor Jesucristo Es el hijo De nuestro Dios No un Dios No es Dios Sino que Él tiene Un Padre Que es El creador De toda la tierra Esa parte Dios es uno El creador Y nuestro Señor Jesucristo Yo creo que No es tan difícil Dios El Padre Creador De todas las cosas Y su hijo Jesucristo No son Una misma sustancia Como lo enseña La Trinidad Sino que son Diferentes Uno es el creador Y uno es El hijo Aunque en alguna ocasión Dijo Cristo Yo y el Padre Yo y el Padre Uno somos Pero hablando De la unidad No de la esencia No de la esencia Así es hermano Bueno Sigamos ¿Qué enseñaban? ¿Qué predicaban? Los apóstoles Podemos leer aquí En 1 Corintios 8 6 Dice así Para la honra Y la gloria Del Señor Para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios Como lo dicen Los apóstoles Siempre Han predicado Que para nosotros Dice para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios El Padre Del cual proceden Todas las cosas No dice No dice Padre, Hijo Y Espíritu Santo Sino que dice El Padre Del cual proceden Todas las cosas Y nosotros somos Para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de Él Vemos que Nos dice Y un Señor Jesucristo No dice que Nuestro Un Dios Nuestro Señor Jesucristo Es un Dios Un Señor Jesucristo Dice Por medio del cual Son todas las cosas O sea que Él Por medio de nuestro Señor Jesucristo Podemos conocer Todas las cosas Que ha hecho Nuestro Dios Porque Él Él ha sido Él fue Él quien enseñó Todas estas cosas A los apóstoles Para que ellos Predicaran Esta palabra Y dieran a conocer El Evangelio De la palabra De nuestro Dios Y dice Por la cual Todas las cosas Y nosotros Por medio de Él Vemos que Nuestro Señor Jesucristo Y los apóstoles A los apóstoles Les enseñó Y que ellos enseñan Como usted lo decía Ahora hermano En estos tiempos Hay un hombre de Dios Llamado Nazón Joaquín García Siervo del Dios Vivo Y apóstol De Jesucristo Vemos como Él Él también Nos enseña De que Hay un solo Dios Único y verdadero Y que a Él Solamente Se debe De adorar Así es Que importante Verdad Y es cuando se conoce Un verdadero hombre de Dios Verdad Que predica Lo mismo que predicó Cristo Lo mismo que predicaron Los santos apóstoles Primitivos Que solamente Para nosotros Dice Fíjense que bonito Para la iglesia De Dios Para la iglesia De Jesucristo Dice Pablo Para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios Un solo Dios Para quienes hay Un Dios En diferentes personas Bueno Para los que no conocen A ese Dios Verdadero Pero para los que Conocen Dice sin embargo Solo hay un Dios El Padre El Padre Es el único El único Verdad Y hace una separación Y un Señor Verdad Nuestro Señor Jesucristo Su Hijo Verdad A quien también Le debemos La adoración Por mandamiento De Dios Al Padre Lo adoramos Por esencia Porque a él Y solamente a él Pertenece la adoración Pero a su Hijo Así nos ha enseñado El apóstol de Dios Nuestro hermano Que el Padre No se enoje Verdad Así es Muy bien Hay una cualidad Verdad hermano José Una cualidad Que contradice Totalmente La Trinidad Así es hermano Cómo no Hay una cualidad Única Única De nuestro Dios Una cualidad La cual No puede tener Nadie Ni el mismo Jesucristo Vamos a leer Vamos a leer Hermanos Allá En Primera de Timoteo 6.16 Lo que nos dice La palabra De nuestro Dios Primera de Timoteo 6.16 Dice El único Que tiene Inmortalidad Que habita En luz Inaccesible A quien Ninguno De los hombres Ha visto Ni puede ver El cual Sea la honra El imperio Sepiterno Amén O sea Vemos que A Dios Nadie Lo ha visto A Dios Nadie Lo puede ver Dios habita En una luz Inacesible En la cual No puede llegar Nadie Pero vemos Que a Jesucristo Su hijo Si lo vimos Porque así dicen Los apóstoles Y con Jesucristo Convivieron Con Jesucristo Estuvieron Si el hubiera sido El Dios Creador Como lo podrían ver Lo palpamos Como dice Lo palpamos Entonces vemos De que La cualidad De nuestro Dios Es única Nadie lo puede ver Ningún hombre Puede verlo Sin que Sin que Sin que Muera Pero a Jesucristo Se le vio Se convivió Con él Se compartió Con él Jesucristo vino A traer Aquellas enseñanzas Del Padre Para que el hombre Tuviese conocimiento Y supiera Como servir A nuestro Dios Supiera Como adorar A Dios Por eso Jesucristo vino A entregarse Por todos Y cada uno De nosotros Para darnos Una enseñanza De como Es nuestro Dios Y de que manera Pues debemos Servirle Como hemos dicho Siempre O sea Aquella cualidad Hermanos No la traía Jesucristo Porque lo hemos visto Porque se convivió Con él Porque se compartió Con él No lo juzgaban Inclusive los fariseos Y decían Hombre bebedor Y comedor Entonces Esa cualidad Solamente es de Dios Y debemos de saber De que solamente A Dios Pertenece Ningún hombre Puede ver A nuestro Dios Jamás Sin que Pueda estar vivo Delante de él Claro Y que claro Si decimos Que Dios Es en tres personas Jesucristo Lo vieron Lo contemplaron Ya se Habría una Contradicción Y vimos la gloria Como Del unigénito Del Padre O sea No era Dice El resplandor De la gloria De Dios No era El Dios No Porque La gloria El resplandor De la gloria De Dios No siendo Él el resplandor Sino El resplandor De la gloria De Dios Cristo venía A dar A conocer Exactamente La gloria De Dios Exactamente Dice que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo al mundo Decir que No que Cristo Sea el Dios Creador No En ningún momento Lo dice Sino que Dios Estaba en él Como un instrumento ¿Verdad? Exactamente Por eso lo dice En ningún momento Lo dice Sino que Dios Estaba en él Como un instrumento Por eso lo dice En el libro De San Juan Hay un texto Muy bonito En el capítulo Diecisiete Donde el Señor Jesucristo Testifica de esto En el cual Él mismo Leíamos anteriormente El cual decía Ese es el que leímos Al principio Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Pero aquí mismo En el verso Veintiséis Dice el Señor Jesucristo Desde el veinticinco Dice Padre justo El mundo No te ha conocido Así es Fíjense Pero yo Te he conocido Y estos Han conocido Que tú me enviaste Y les he dado A conocer Tu nombre Y lo daré A conocer aún Para que el amor Con que me has amado Este en ellos Y yo en ellos Que es facilito ¿Verdad? Como el Señor Se desliga El Padre El mundo No te ha conocido Pero yo Te he conocido O sea Si fueran una misma persona ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Claro De que Él viniese A mostrarle al Padre Claro Y hay otra cualidad Lo estaban viendo Con Él están conviviendo Lo estaban mirando Correcto Hay otra cualidad Que Cristo murió Así es Y Dios no puede morir No Es inmortal Lo acabamos de leer En Timoteo Dios no puede morir O sea Si dijéramos Que Jesucristo Es el Dios Creador El Dios Eterno Pues Dios murió Claro Y es la confusión Muchos en el mundo Llegan y dicen Y dicen Por ejemplo Cuando hablan de María La Madre de Dios No, 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 no No, Dios No tiene madre Dios no tiene madre Claro Jesucristo el Hijo En su naturaleza humana Fue la madre del Hijo Exactamente En su naturaleza humana Entonces vemos la confusión Que en muchas ocasiones Se van creando Y las ideas Que se van despertando En el mundo Por falta del conocimiento De la palabra de Dios Correcto Por falta de De que llegan Y cogen inclusive Las sagradas escrituras Y la interpretan A su manera No sabiendo Que el que vivifica La palabra Es el Espíritu Santo De nuestro Dios Que el es el que le da vida A esta palabra Y el mundo anda así Confundido de esa manera Tratando De entrar En la mente De nuestro Dios Y sabemos que el único Que dio a conocer A nuestro Dios Fue Jesucristo Correcto O sea que Y vamos a mencionar Ya para terminar Ya se nos fue el tiempo Porque en algunas ocasiones La Biblia llama Jesucristo como Dios Bueno Muy sencillo ¿Verdad? Porque Dios El Dios Eterno Hay un texto En Corintio ¿Verdad? A ver si lo buscamos El Dios Eterno Le dio A Jesucristo En este momento El lugar de Dios Dios significa El que juzga Juez ¿Verdad? El juzgo juez Así es Entonces Dios Dice la escritura El cual lo puso Como juez A Jesucristo De todas las cosas El que va a juzgar Va a ser Jesucristo El que va a ejercer Como Dios Es decir Como juez Va a ser Jesucristo Porque aun a los jueces Del antigüedad Nos dice la escritura Que se le llamaba Dioses ¿Verdad? Aún dice el salmo Dios está en medio De la reunión De los dioses ¿Verdad? Aquellos que estaban juzgando Porque los jueces Son aquellos Que juzgan Entonces En algunas ocasiones La Biblia llama A Jesucristo Como Dios En el En el término De juez ¿Verdad? En el término De que el va a ejercer El juicio Sobre todas Las cosas Y aquí muy claramente Nos dice ¿Verdad? Está en Primera de Corintios Capítulo 15 En el verso 24 Desde el 23 Dice Pero cada uno En su debido orden Cristo Las primicias Luego los que son De Cristo En su venida Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios Y Padre ¿Quién va a entregar El reino? Cristo ¿Verdad? Cuando haya suprimido Todo dominio Toda autoridad Y potencia Porque preciso es Hablando de Cristo Que el reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies Y el postrer enemigo Que será destruido Es la muerte Porque todas las cosas Las sujeto Debajo de sus pies Y cuando dice Que todas las cosas Han sido sujetas A el Claramente Se exceptúa Aquel que sujeto A el Todas las cosas Pero luego Que todas las cosas Le estén sujetas Entonces también El hijo mismo Se sujetará Al que le sujeto A el Todas las cosas Para que Dios Sea todo En todo Es decir Hay una separación ¿Verdad? Si Y es muy bonito Lo que nos dice En Hebreos En Hebreos 1.8 Dice Mas del hijo Dice Mas del hijo Dice Tu trono Oh Dios Por el siglo El siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Y aborreció La maldad Por lo cual Te ungió Dios El Dios Tuyo Con óleo De alegría Más que a tus compañeros O sea que vemos O sea que vemos Y entendemos De que Dios Lo exaltó Lo exaltó A los sumos Correcto Porque amó La justicia Porque aborreció La maldad Y lo colocó A su lado A su diestra Dice Muchos dicen No pero es que Dios No tiene ni derecha Ni tiene izquierda Y entonces Porque la palabra de Dios Nos dice Que lo sentó A su diestra Lo acomodó A su diestra Y lo exaltó A lo sumo A su lado Está a su lado Está allí Como Dios Exactamente Y dice Y está como Dios Entonces Vemos con claridad Todas las cosas O sea que Las cosas Cuando son por revelación De nuestro Dios Son claras Pero cuando no Hay confusión Hay un enredo El cual el mundo se hace Y vive en aquella ignorancia Por eso es bonito De que El programa El que estamos haciendo Traiga aquella verdad La verdad del evangelio No aquella mentira En la confusión Que anda del mundo Sino en aquella verdad Que viene de Dios Para edificación De nuestra alma Porque Porque muchas almas buenas Hay en el mundo Buscando de Dios Pero andan confundidos Con estos temas Que son de importancia De saber De que solamente Hay un solo Dios Único y verdadero El cual debemos Adorar Dándole la honra La gloria Y la alabanza Porque nos decía El Espíritu de Dios Que fuimos creados Aquellos seres Para darle honra Gloria y alabanza A nuestro Dios Y a Jesucristo Y a Jesucristo Porque fue El mandamiento de Dios Exactamente Nos decían Ahora el siervo de Dios A Dios Le plasió Que le adorásemos A través Del nombre De Jesucristo Así es Verdad Porque así Así lo establece Dios Que lo adoremos A él A través Del nombre De Jesucristo Hermanos El tiempo se nos fue Así es Yo les agradezco Verdad En esta En esta hermosa mañana Habernos ayudado Para esclarecer un poco Acerca estas cosas Que son de nuestro Dios Dios le pague Hermano Tulio Dios le pague Por acompañarnos En esta mañana Verdad Amén hermano Dios le pague A usted hermano Y esperamos Seguir Acompañándolos Aquí en su programa Esperamos que Nuestro Dios Nos ponga Me ponga A sentir Nuevamente De venir Aquí A su programa Porque En este programa Hermanos Se aclaran Todas las cosas Que Que Son mentiras Hermanos Y que están Engañando Al mundo Y que aquí En este programa Hermanos Se sale Sale la verdad Como dice Hablando con la verdad Aquí hermanos Aquí no decimos mentiras Aquí hermanos Decimos la verdad Y que En este En este día Hemos hablado De que Hay un solo Dios Único y verdadero Y ese es el Dios Que nos ayuda siempre El Dios que está Con nosotros A cada hora Y a cada momento Y hay un Y un Padre Y hay un hijo Que es nuestro Señor Jesucristo Que es hermanos El que ha traído La verdadera palabra De nuestro Dios A sus apóstoles Y en este Y en este tiempo Hay un apóstol De Jesucristo Llamado Nason Joaquín García Para la honra Y la gloria Del Señor Dios le pague Dios le pague hermano Y Dios le pague Para haberme invitado A su programa Dios le pague hermano José Ya nos quedan Breves segundos Dios le pague Nuevamente Por acompañarnos Y desarrollar Estos hermosos temas Verdad que Creemos Y tengo la seguridad Que arrojan luz Sobre la gente Así es hermano Estaremos Próximamente Con la ayuda de Dios La otra semana Y estaremos También con algún tema De interés Para todos nuestros Queridos oyentes Dios le pague hermano Y amigo Amiga que nos has oído Querido oyente Y hermanos Que también nos han escuchado Decíamos que Dios lo bendiga En este domingo 3 de enero Y recuérdate Invitamos A que nos visites A la iglesia Del Dios vivo La luz del mundo Ubicada aquí en la calle Doctor Gómez Suya Número 78 En Arrecife Lanzarote Te dejo en mi número De contacto Para que si quieres Contactar conmigo Al 618-783-574 Tu servidor Emersonayón Te atenderá Con mucho gusto Dios los bendiga A todos Y hasta el próximo domingo Estaremos Si Dios nos da la vida Hablando con la verdad No venga Cristo Que feliz será No desperté